¡Ey! ¿Eres tú, Luisísima, la que está ahí? ¡Pim, pim, pim! ¿Eres tú la que está ahí? ¡Oye! Necesito que me ayudes a algo. Como que siento que traigo algo en mi cabeza. ¿Sabrás qué es eso que traigo en mi cabeza? ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Oye! ¡Se cayó! No importa, ahorita nos lo volvemos a poner. ¡Mira! ¡Una, dos! ¡Tarán! ¡Ya viste! Esto es un gorro y esto son unas cositas que traigo aquí. Y bueno, mi chula, traigo este gorro cumpleañero que yo quería que vieras porque... Hoy es mi cumpleaños número 39. ¡Ay! Ya se me volvió a caer. No importa. Ahí lo vamos a dejar. Hoy es mi cumpleaños número 39. Y estoy muy contento, muy feliz por haber llegado a 39 años. Es muchísimo. Hay gente que vive menos. Hay gente que vive muchos más años. Pero 39 es una edad importante. Porque me han pasado cosas muy, muy bellas a lo largo de mi vida. Te voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo usualmente los cumpleaños no suelo celebrarlos. A mí los cumpleaños me dan lo mismo. No me ponen ni triste ni alegre cuando yo cumplo años. Y en esta ocasión estoy muy, muy contento. ¿Sabes por qué? Mi pequeña bebé. ¡Pum, pum, pum! Van tres cumpleaños que paso. ¡Uy! ¿Adivina qué? Sabiendo que tú existes, mi pequeña bebé. 2019, 2020 y 2021. Van tres cumpleaños que han sido, honestamente, los mejores que he pasado. Y ¿sabes por qué? Porque tengo una compañera de vida muy divertida. Tengo una compañera de vida muy sonriente. Tengo una compañera de vida muy chistosa. Ajá. ¿Y de quién estaré hablando? ¿Tun, tun, tun? Pues claro, claro que tú. Estoy muy contento. Llevo estos tres cumpleaños muy, muy contento. ¡Pum! ¡Toma dos! Es que había una mosca que me está molestando. Y te estaba diciendo, llevo tres cumpleaños siendo una persona sumamente feliz porque te tengo a ti una compañera de vida excepcional. Eres mi hija. Es decir, tú naces a partir de cierta información cromosómica que yo puse en tu cuerpo. Que no puse en tu cuerpo tal y como lo conoces. Puse en tu cuerpo cuando era muy, muy chiquitito. Pero al final era tu cuerpo. Y en estos últimos tres cumpleaños han pasado cosas bellísimas y cosas que me llenan de mucho gusto y de mucho orgullo. Y particularmente este año estoy muy, muy contento porque de nuevo es un cumpleaños que te lo quiero dedicar. Te lo quiero dedicar porque eres una niña muy valiente. Eres una niña muy resistente. Eres una niña muy feliz. Veo las fotos y estás así, mira, con una sonrisa enorme y siempre queriendo jugar y queriendo explorar. Y eso hace que cualquier día, no solo hoy, sino que cualquier día sea muy bueno para ti primero y luego para mí. Así que es una manera de celebrar y de festejar mi cumpleaños. Tú puedes hacer lo que te dé la gana hacer en tus cumpleaños. Y la idea es estar ahí contigo y apoyarte y hacer fiestas, que tengas reuniones con amigos. Usualmente en los pasteles, perdón, usualmente en los cumpleaños hay pasteles. Entonces puedes tener un pastel. Curiosamente aquí en México nos gusta tener piñatas y en algunos países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc. También tienen piñatas. Hay otros que también utilizan eso. Pero bueno, no sabemos si vas a tener piñatas o no vas a tener piñata. No sabemos si vas a estar en México o en otro lugar. Eso está muy loco, ¿verdad? El caso es que el día de hoy a mí me toca festejar. Yo te voy a estar mandando videos a lo largo del día para que veas qué estoy haciendo. Pero quería empezar el día justamente con ese mensaje. Que estoy muy contento de llegar a mis 39 años porque te tengo a ti, mi hermosa. Que es la cosa más bella y más importante. Y por eso yo estoy muy feliz, muy contento. Voy a ver a mis amigos, voy a ver a mi familia, voy a comer un poco de pastel y voy a comer comida rica. Mira, se me cayó mi gorro pero ya lo tengo aquí. Oye, por cierto, Elvisa, fíjate que este gorro y estas banderitas, o no sé cómo decirlas, las quise hacer aquí en casa. ¿Sabes por qué? Porque después tú y yo podemos jugar a hacer gorros de cumpleaños, aunque no sea cumpleaños de nadie. Y estas banderitas, ahí se ve gorrosa, pero bueno, aquí la puedes ver más clara. Es un lápiz con una hoja y con una pegatina y se acabó con un liurex. Son cosas muy fáciles de hacer y son muy divertidas y hacen muchas cosquillas. Después podemos jugar con ellas y después podemos hacer gorros que aquí digan, Luisa, o que digan el nombre de la persona que tú quieras. Podemos hacer gorros para regalar. ¿Cómo ves? ¿Te parece? Oye, mi pequeña, pues ya me voy porque es un día muy largo. Tengo que ir a visitar personas, cambiarme, bañarme, cortarme el cabello, hacer muchísimas cosas para pasarla muy bien. Te quiero mucho, te adoro, te amo, mi preciosa, y espero verte muy, muy pronto. Y gracias por estar conmigo. Eso es el mejor regalo que puedo tener y me llena de mucha alegría, emoción, satisfacción. Te amo, como siempre, mi pequeña y hermosa. Bye.